¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien en el día de hoy. Yo soy Denise y estoy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo video. Amigos, ¿qué creen? Como podremos estar viendo en el video, ya tenemos fondito nuevo para nuestros videos. Y bueno, aquí está. Esta fotografía me la tomaron cuando iba en preparatoria, cuando salí de la preparatoria. Y me gustó muchísimo esta fotografía, por eso fue que la plasmé en un dibujo. Pero bueno, vamos a comenzar con el video de hoy. Bueno amigos, en el video de hoy, hoy les vengo a platicar mi story time, mi experiencia, mi historia de vida. De cómo fue que desteté a Kalel después de dos largos años. Kalel y yo después de dos largos años ya le dijimos adiós a la chichita. Y bueno, antes que nada les voy a decir las razones por las cuales yo decidí destetar a Kalel. Y bueno, una de las principales razones por la cual yo ya decidí ya de dejarle de dar pecho a Kalel fue porque pues ya Kalel tiene dos años de edad y pues ya no es un bebé, ya es un niño. Esa es una de las razones por las cuales yo decidí ya de dejarle de dar pecho a Kalel. Otra principal razón fue que porque yo ya estaba muy cansada, muy fastidiada de dar pecho porque amamantar, lactar, dar pecho cansa y cansa bastante. Y bueno, y también otra razón por la cual yo ya decidí destetar a Kalel fue porque pues ya era tiempo, todo eso conlleva como que un proceso tarde o que temprano tiene que pasar, no toda la vida Kalel iba a tomar pecho obviamente. Y pues bueno, vamos a continuar con el story time. Cabe mencionar que yo en este proceso no estuve sola, me estuvo ayudando mi esposo en este proceso. La verdad es que se lo agradezco bastante porque sin él yo siento que sí me hubiera desesperado un poco. Y bueno, déjenme decirles que al final de cuentas como yo mamá primeriza, yo no sabía cómo quitarle el pecho a Kalel. La verdad, les voy a ser sincera, yo no sabía cómo quitarle el pecho. Varias personas me decían, no, pues esto, esto y aquello. La doctora, la pediatra me decían, no, pues haz esto, intenta eso. Pero bueno, al final este, pues yo lo desteté a mi manera, a mi modo. Y bueno, vamos a comenzar con el story time. Bueno, todo comenzó, no, no es cierto. Bueno, ya vamos a comenzar. Bueno, yo lo desteté a Kalel a los dos años de edad, como les estoy diciendo en el video. Sé que sí le di bastante tiempo pecho, pero bueno, al final valió la pena porque Kalel tiene un sistema muy fuerte, casi no se me enferma, no padezco de que se me enferme, la verdad. Sí valió la pena que le haya dado pecho bastante tiempo, pero también, este, ese es el pro. El contra en este que yo ya estaba bastante fastidiada y cansada de darle pecho. Kalel cumplió los dos años el 11 de noviembre y el 13 que cayó domingo le hicimos su cumpleaños. Al día siguiente mi esposo pidió sus vacaciones, que fueron como una semana. En esa semana fue que lo destetamos a Kalel. Este, el 14 que cayó lunes todavía le seguí yo dando pecho. Y ya el 15 que cayó martes, este, ya fue que se lo empecé a quitar. Kalel quiso salir en el video. Diles hola. Diles hola, amor. Bueno, entonces, este, voy a mencionar que nosotros ya nos saltábamos como pequeñas tomas. O sea, había en donde nos saltábamos la toma de la mañana y la toma de la tarde. La verdad es que sí se me dificultaba un poco hacer una toma así, una toma no. O nos saltábamos la toma de la mañana o nos saltábamos la toma de la tarde. Ya nos saltábamos tomas, que eso fue que vi que es lo del famoso destete respetuoso. La verdad es que me medio funcionó a mí, o sea, no me funcionó del todo. Y entonces, ya cuando lo empecé a destetar a Kalel, que fue un martes, este, no me pidió la toma de la mañana porque estaba mi esposo. Entonces, pues, Kalel se emocionó bastante, jugó con él, estaba viendo sus regalos, jugando con sus regalos y todo. Y, este, ya fue como en la tardecita que me empezó a pedir. Y, pues, le dije a mi esposo, ¿no? Amor, ¿qué hacemos? Y, pues, se lo llevó a comprar a la tienda. Ya regresaron, no me pidió. Y en la tardecita se durmió con su vasito entrenador. Se durmió solito con su vasito entrenador porque Kalel, esa fue una gran ventaja de que Kalel ya tomaba en vasito entrenador y no en mamila. Al día siguiente, que fue miércoles, Kalel ya estaba bastante insoportable en llanto de que quería pecho. Pero, pues, yo la verdad es que se lo quité untándome este colorante vegetal en el pecho. Y, pues, Kalel es como bastante asqueroso en ese sentido. Entonces, pues, él, este, al momento de ver el pecho así, pues, le decía, no, ya, guácala, fuchi, ya se echó a perder la chichita, ya no sirve. Al momento, Kalel, de ver el pecho embarrado del colorante vegetal, le dio bastante asco y ya no quiso, ya lo empezó a rechazar poco a poco. La verdad es que Kalel estaba con un llanto insoportable, en serio, de verdad. Este, al día siguiente fuimos al doctor porque se le bajaron las defensas. Este, estuve platicando con la pediatra y le comenté que ya lo estábamos destetando a Kalel. Y la pediatra me dijo que Kalel se enfermó por los cambios de clima, pero que también un principal factor también fue el que le haya quitado el pecho a Kalel, que se le bajaron un poquito las defensas. La verdad es que Kalel sí estaba un poco triste, pero, bueno, al final de cuentas son etapas que tienen que pasar. Como les digo, Kalel no podía seguir tomando pecho toda la vida. La verdad es que sí se siente feo cuando le quitas el pecho a tu hijo, porque imagínense que te quiten algo que te gusta bastante, pues, obviamente, como que tarde o que temprano pesa esa ausencia. La verdad es que ya era un apego bastante fuerte. Y si de grandes nos cuesta bastante tiempo y trabajo desapegarnos de algo o de una persona, pues, imaginémonos de un bebé desde que nace hasta el momento de que empieza la alimentación complementaria y hasta el momento en que tú decidas quitarle el pecho, pues, sí es un apego bastante fuerte entre mamá e hijo. La pediatra me explicó y me dijo que muchas veces nosotros como personas pensamos que quitarle, que quitar el pecho, destetar a un niño es bastante fácil, pero la verdad es que no. Es bastante complicado quitarle el pecho a un bebé. Y ella nos puso un ejemplo muy claro. Ella nos puso el ejemplo de que, imagínense cuando a un alcohólico le quitan el alcohol. ¿Cómo se pone, no? ¿Cómo empieza a resente su cuerpo y todo eso? O a un drogadicto le quitan su dosis. Ella nos explicó que lo mismo pasan con los niños, porque, pues, se podrá decir que, pues, ya es como que el apego, su vicio, ¿no? Más que nada. Pero bueno, pero bueno, como les comento, son etapas que tienen que pasar y, pues, ni modo. Yo sé que la manera y la forma de cómo destetar a Kalel, porque fue de un día para otro y así, no fue la mejor manera. Pero bueno, este, cada mamá y cada persona tiene su manera y su forma. Cada mamá con su hijo tienen, este, su manera, su forma de adaptarse a la situación. Y bueno, a mí la verdad es que eso fue que me funcionó con Kalel. También varias personas me dijeron, no, pues, échate eso y así. Me eché café y me eché ajo en el pecho, pero aún así Kalel no le importaba. O sea, se seguía tomando el pecho, no le importaba que supiera amargo, que supiera feo. La verdad es que seguía tomando el pecho y, pues, la verdad es que yo ya no quería darle pecho. Porque también, este, Kalel, ya me pedía en vía pública y, pues, también ya estaba grande. Y, pues, sí, sí me daba un poco de pena, ¿no? Más que nada porque todavía la sociedad no lo ve como que algo normal, el actar en vía pública. Y, pues, sí, la verdad es que sí me daba un poco de pena. Y, bueno, como les comento, cada mamá tiene su manera y su forma de destetar a su hijo. Y, bueno, a continuación les voy a dar algunos tips, algunos consejos, algunas sugerencias que probablemente a ti como mamá primerista te puedan servir. Este, si es que aún no has destetado a tu bebé, probablemente puede que te sirvan. Solamente son sugerencias. Las quieres poner a prueba adelante y si no, pues, como tú, te acomodes. Como tip, consejo, sugerencia número uno es, este, ponerte sábila, café, ajo en el pecho. Probablemente, al momento de que le sepa feo a tu bebé, puede que ya lo rechace y ya no quiera. O puede que siga queriendo, como en mi caso. La verdad es que eso a mí no me funcionó, pero puede que a ti te funcione. Como tip número dos, te puedes vendar el pecho y, este, le puedes decir a tu bebé, es como que no, ya se fue la chichita, ya no va a haber más, ya sí, este. Puede que también te funcione, ¿no? Este, vendarte el pecho y al momento de ya no ver, este, el pecho del bebé, pues, puede que ya la rechace, que ya no quiera. Puede que te funcione. Esa a mí tampoco me funcionó, pero puede que a ti te funcione. También, yo, este, antes de ir con la pediatra y así, pues, platiqué con algunas mamás de cómo fue que han destacado a su bebé, a su hijo. Y, pues, una mamá me comentó que su bebé es como que un poquito más entendido, ¿no? Este, ella le platicaba como que el cuento del lobo y le decía, no, es que el lobo ya le hizo travesuras a la chichita, así ya no va a haber más chichita y así. Y, pues, ella me dijo que así se lo quitó contándole el cuento del lobo, que el lobo les hizo travesuras a la chichita, así que ella nunca iba a haber chichitas. Pero también me comentó que su hijo era como que asqueroso como Kalel, ¿no? Al momento de ver aquí como que cosas, pues, le daba como que asco. Entonces, dice que ella le platicó el cuento del lobo y que se puso algo en el pecho. Y que al momento de ver el pecho así, así como le dio asco y, pues, ya no quiso más el pecho, ya no quiso más chichita. Como otro tip, consejo, sugerencia, puedes usar el método del DSTT, respetuoso, en el cual consiste en saltarte tomas. Por ejemplo, saltarte la toma del día, la toma de la tarde. Pues, sueltarte, sí, una toma, sí, una toma, no, una toma, no, así hasta que poco a poco vayas disminuyendo las tomas de pecho. Y así poco a poco, este, el niño como que se vaya adaptando y así. Se vaya adaptando el niño, el bebé, al modo de que ya vea que ya no va a haber más chichita, ya no va a haber más pecho. Déjenme decirles que este tema es un poco conflictivo entre mamás y entre sociedad. La verdad es que, déjenme decirles, que a nadie le va a dar gusto con nada, la verdad. Que si le das poquito tiempo a tu bebé, te dicen, ay, es que está muy chiquito, todavía le hace falta, este, para que se le refuerce su sistema, ¿no? Y si está grande, te dicen, no, ya está grande, ya se ve mal eso. ¿Cómo le vas a seguir dando pecho? O sea, ya está grande, ya es un niño grande. O sea, a nadie, absolutamente a nadie le vas a dar gusto con eso. Haz lo que tú creas conveniente para ti y tu hijo y nada más, la verdad. Este consejo yo te lo doy de todo corazón. Haz lo que tú creas conveniente. Porque al final de cuentas tú eres la que va a lidiar, a batallar y la que se va a enfrentar a este cambio. Porque sí es un cambio bastante fuerte, la verdad. Es algo que ya estabas acostumbrada de bastante tiempo, desde que tu bebé nació, hasta el momento de ahorita. Y pues la verdad es que yo te aconsejo que hagas lo que tú creas conveniente para ti y tu hijo. Ya me está hablando la bendición, que ya me voy a jugar con él. Y bueno, amigos, ya me está hablando la bendición para que ya vaya a jugar con él. Y bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse acá abajito, comentar qué es lo que quieren en un siguiente video. Y bueno, nos estaremos viendo en un siguiente video. Diles bye, mi amor. Así diles, adiós. Diles, adiós. Diles, adiós. Bueno, les mando muchos besitos. Unos besitos. Los amo. Y bueno, nos estaremos viendo en un siguiente videíto. Bye.